La Asociación de Criadores de Ganado Jersey en San José Pinula organizó una exposición de dicho ganado en la finca Santiago, a partir de este jueves 7 de noviembre al domingo 10, de 7 a 18 horas, dirigida a comerciantes y personas interesadas en las ganaderías. Estamos promocionando la raza ya que en San José Pinula está denominada como la cuna del Jersey en Centroamérica. Yo creo que este evento es un muy buen evento, es un desborde de genética, cada creador trae sus mejores ejemplares y que están en mejores condiciones para la época en que se realiza el evento y bueno, yo creo que es un muy buen evento para que todas las personas nos vengan a visitar, se den cuenta realmente cuál es el esfuerzo que se hace para producir un litro de leche y crear una cultura de consumir leche en Guatemala. Se impartirán charlas y conferencias orientadas a la producción por distintas empresas, así como exposiciones de pasto y maquinaria para realizar de mejor manera los procesos de producción que se obtienen del ganado. El objetivo de la asociación y de la exposición es mantener y difundir al ganado Jersey a nivel nacional e internacional y están abiertos a inscribir a nuevos miembros. Sí, yo creo que más que mantenerla también tenemos que difundirla, tenemos que ampliarnos y ser abiertos a cada quien que quiera inscribir sus vacas en la asociación, tenemos gente bien capacitada que va a hacer los peritajes y desde luego hay unos programas de hibridación y reabsorción cuando alguien vende el ganado y no les da los registros, en la asociación están los registros y luego se pueden sacar esos datos para que ellos puedan tener su ganado registrado. La realización de este evento ha sido gracias a la colaboración de distintas instituciones, entre ellas la Municipalidad de San José Pinula. El apoyo ha sido incondicional primero de la Municipalidad, yo personalmente tengo la gran satisfacción de que el alcalde todo lo que nosotros le hemos pedido nos ha ayudado mucho, le estoy muy agradecido con el alcalde porque ha sido un apoyo incondicional el que nos ha brindado. Durante la exposición se realizará la calificación de la mejor ganadería por un juez americano. Es una calificación de ganado, de escoger la gran campeona de la raza, esa es por parte de un juez americano que lo traemos especialmente, es escogido entre las asociaciones de los Estados Unidos, un hombre muy preparado, con bastante edad también y que tiene mucha capacidad. Con imágenes de Roberto Solares, reporta para Notivision 42, Cecilia Zamora.